¡Tres desconocidos están peleando contra ese monstruo! ¡Ya podemos comenzar con la pelea! Vegeta está dispuesto a sacrificar su vida. ¿Será posible que el superpoder de Vegeta sea capaz de derrotar al invencible Majin Boom? ¡No me iré solo al infierno! ¡Ustedes tendrán que venir conmigo! ¡Ya me hiciste empanar! ¡Te voy a matar! ¡Quién ganará! ¡La batalla comienza! ¡Mátalo! ¡Elumina de una vez por todas esa belleza! ¡Déjame! ¡Te le amas y te! ¡Estoy estupendo! ¡El Vegeta es increíblemente fuerte! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Muérete! ¡Ya no te soporto! ¡Muérete! ¡No te vencerás porque soy el príncipe Saiyajin! ¡El grande ganador! ¡Así se hace, papá! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Mirayos! Además de ser muy poderoso es invernal, así no terminemos con esta pelea en la paz. ¡Maldición! ¡Eres duro de matar! ¡Ya deberías estar en tu tumba! ¡Más de una vez! ¡Y no te hubieras de dejarlo! ¡Pero crees que sí que se te suplie de esa manera! ¡Qué triste es! ¡Mátalo, Mayifu! ¡Elimina de una vez con toda esa alegría! ¡Muy bien! ¡Así se hace, papá! ¡Muy bien! ¡Así se hace, Mayu! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Así se hace, Mayu! ¡Soy el príncipe Saiyajin, guerrero! ¡Yo ya se dolió un poquito! ¡Ahhh! ¡Así se hace, Collins! ¡Ah The Ana hipster! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué te sucede, papá? Cuida. Cuida a tu madre. ¿A qué te refieres con eso, papá? ¿Por qué tengo que cuidar de mi mamá? ¡Oye, Epíforo! ¿Qué está tomando Vegeta? ¿Acaso ya encontró una nueva técnica? Si no le ayudamos, seguramente el Majin Buu lo va a matar. Vegeta es muy orgulloso. Y esta es la primera vez en su vida que está peleando con otros. ¡Muérete! ¡Ya no te soporto! La forma de derrotarte es convertirte en polvo, para que no puedas reconstruirte jamás. ¡Adiós, Polka! ¡Adiós, Dios! ¡Interrúntate! ¡Gracias! ¡Gracias! La pelea ha terminado. Basura. Resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte. Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando. Dios, 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 Dios. 세상ede de�ends la muerte. ¡Gracias! Ben, asumir.